Hola amigos, pues hoy les traigo aquí un video sobre un solenoide que básicamente podría decirse que es como un actuador o tipo pistón donde nosotros al ponerle voltaje la punta se contrae prácticamente aquí básicamente esto es un imán y nosotros al ponerle voltaje a la bobina se crea aquí un pequeño campo magnético que lo que hace es regresar la punta a su lugar en este modelo pues yo puedo quitar la punta pero vi otros modelos que tienen aquí un resorte que mantienen la punta afuera les voy a mostrar ahora como funciona el funcionamiento básicamente es simplemente darle voltaje aquí al solenoide y como pueden apreciar ahí regresa la punta a su lugar da un jalón muy fuerte como pueden apreciar y esto es sencillamente lo que hacen estos solenoides y bueno espero que les sea útil este mini video y pues nos vemos en otro video gracias por verme